Si I'm Loki, like the Mojik 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 El Tee Que paso Que paso Como estan? Espero que estan pasando muy bien Primero que todo muy 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 agradecidos Por todos ustedes, por que sean parte de la familia Por que los amamos un monton y por todo su Pinches apoyo, verdad? Los pinches amamos Puta la que buena nota, son todos ustedes Para empezar el video vamos a ver Cual banda toca hoy Sortearen San, Ni, Ish Go, Batman Batman toca Freedom Recuerden que si les gusta la canción, les gusta el video Los hacemos pasar un buen rato, pueden ir a suscribirse Allá abajo, darle like, comentar y Compartir el link del video original Mostrado en la descripción, recuerden Para verlo sin interrupciones Asas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!